SERRIIIIIIII WHAT THE FUCK MÍ MÁS Muy buenas, pequeños guapugel Vamos con otro poquito más de Minecraft Vamos con un mapa multijugador Tenemos, oye, otro invitado especial otro product de youtube nuestro fix de flash que pasa fix hola muy buenas a todos como estamos gente aquí estamos con el minecraft para darle a todo y aquí el amigo de rock el mapa se llama monar o más o man es perdón básicamente creo que trata de escapar escapar de aquí y hay trampas por todos los lados para que van puteando por todos los que pasas así que es una trampita no tenemos que ir realmente no pero bueno vamos a dormir primero ahora que dormir para aparecer aquí yo me lo en mi heart de minecraft vale hasta la maldita habitación en la que duermes hay trampas de todos los tiempos el mejor viaje de minecraft esto se va que se va que se va voy con ella eh venga hasta luego adiós fix descansa en paz hermano no tenemos un pico verdad y como se les da ya ahora pues destrozando esto con habla de line que vuelva carrito el carrito se ha petado y no hay ninguna ventana que esto era activo no que es el sitio es que hay que ir abriendo luego los caminos ayer para dormir y para llevar al principio para aparecer para aparecer y para luego esos dos caminos no te sabrían más adelante hay que empezar por aquí downtown your current tal 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 vale está en inglés no sé lo que he dicho no sé ni lo que he dicho eso es eso es podría que empezar creo que es por aquí que es el único camino que te dan miles no vale vale tal vale 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 pues la mitad del mapa hostias hostias ahí va y va y va que va el rollito arriba hay que pisar tambien no ahí va que va el rollito no me gusta nada esto no me gusta nada no 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 ¡NO! ¡Jajajajajajajajajajajajajajajaja! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Vámonos, ahora! ¡Eh, Dios! ¡Le ha míao todo! ¡No me ha dejado nada! ¡Me había, me había... me había que había dentro! ¡No, sólo había, pero... te lo he llevado todo! ¡Qué ricos panes! ¡Pan! ¡Había pan! Bueno, yo de momento me lleno Y me quedan dos corazones y medio ¡Uy, yo! ¡Ale, tengo otra a las tres! ¡Cambio es dobladitas! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo! ¡Ca hay más, eh! Más... ¿Ese es? ¿Qué hay ahí? ¿Qué no veo? Bajemos por la escalita de Ilamol... Tengo miedo... ¿Qué habrá de abajo? ¡No! ¡Se le va a comer el fist doblado otra vez! Buah, voy al pasillito Esto está más estrecho, si hay arañitas Arañitas pequeñitas para ti... ¡No lo veo! ¡No veo hambre musculoso! Estás solo en la oscuridad, pero hey... Eh, un cofre... Pero estás vivo, vale Bueno, Sefi Te sientes oscuro en la oscuridad, pero te sientes vivo Toma, anda, por si te envenenan Tengo miedo Leche Por si te envenenan, te tomas la leche ¡Vamooos! Que mala tinta tiene esto, eh No hay nada, eh No sé si hay algo que dé más miedo que la nada Que la nada, tío Esto no se acaba nunca, es un sin fin Eh... Incineration What you step Ay, una tarta Sí, pelado Incineration What you step No sé yo, eh Me huele a muerte esta, eh Me huele a muerte Es una trampa, ¿verdad? No ha salido polla Eh... ¿Se ha quemado o qué? No, no, no ha salido Sí, se quema, sí El libro de las reglas Eso no ha salido a la mierda No quiero reglas Yo creo que por ahí no es, eh Espera, 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 espera Hay un parkour, ¿no? parece Anda, mira, que es que hay... Hay otra ahí Vamos allá Vamos allá AAAAAAAA Lo sabía Nooo Uy, no mueres, no mueres Te caes, tranquilo Ay, mierda No mueres, te caes, tranquilo Ay, mierda ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde está en ese hueco? ¿Dónde está en ese hueco? Sí, en el hueco entre las dos Claro, te voy a saltar ahí, tío Me he caído Ay, bien, 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 bien Claro Vale, y solo hay un maldito este y nada más Bueno, 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 lo hemos encontrado por donde tenemos que ir Yo creo que aquí hay que hacer un pequeño parkour La maldita puerta, así es Mira, mira, ahí Hay que hacer un pequeño parkour De aquí a aquí, creo yo Y hoy asistiremos a una pequeña lección de los... MAESTROS DE PARTOOR Vaya, vaya desde el principio No VAMOS VAMOS Pequeño, pica la puerta Ok, aquí Ok, aquí No 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 Servicio Mira Vale, ahí Ahí ии ¡Ooooooooooo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Sí! ¡Hola! ¡Buena! ¿Qué te ha parecido la clase de los maestros de parkour? Pues una mierda, macho. Menudos malgablos. ¿Y a usted caballero qué le ha parecido? Vaya, tío más manco. ¿Y qué podrían hacer? Pues sí, muy fácil. Mira, coges, te metes en Ebay, buscas mano gaming y te saldrán un montón de manos nuevas que no me le vendría mal a los chavales, ¿sabes? MAESTROS DE FARCOR TENGO DICHO NOOOOO No me toques la cosa de tocar Venga, vamos a pasar sin tocar ¿Estás seguro? De tocar Algo habrá que tocar para que pase a reconocer Yo creo, ¿no? Eh, 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 eh Suena Juju ¡Ahí vale! ¡Era ese corre, corre, corre! Vale Ahí le dice If you pick God And the stone is here No lo gustas, vale Que no lo seamos en plan trampas Bueno, sin plan negras Seguimos Vale, aquí nada Vamos al funny plan Tengo mi cuenta Sin ningún tipo de miedo No, 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 no No hay que 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 no hay Correndo, correndo, correndo Correndo, correndo, correndo Uy Uy Vale Venga, bien, bien, bien Un mazo de puertas Esto me da miedo Ahí se puede subir Ahí se puede bajar Ahí, 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 ahí en el lado, ahí en el medio Cuidado Que de colorines Oiga, que de colorines Esta es la que más me gusta ¡Por aquí! No está FIX No, ya está como mola Tiroiroriro, mira que de colorines Tiroiroriro El dragón es ¡Están epicéptico! La canción, espera, espera que lo leo Sí, sí Mai provoque a sever loss of time Puede provocar, se ve la pérdida de tiempo O sea que si activamos y activamos morimos, ¿verdad? Lo hace es que se puede propagarle Claro, porque no pasa nada, por eso nella Por eso se hunting en el tiempo ¡Tiroiririiii��! ¡Tiroiriri! Control Y... Muffin Madalenas Oh, me han dado una galleta Vale, Head Control Cuidado Water Control Hostias, me ha hecho mierda Me va a quemar Dale a water, dale a water Y le damos al botón Uff Es que fue quitado Necesito comida Dame coquis Pero... Si me matamos a... Y que hemos... A lo mejor hemos abierto algo por ahí También puede ser Puede ser la foto Puede ser, lo dejamos todo abierto Y ya está, no? Afuera Ah, mira, mira, claro Anda Te falta esta de subir Tu... Cuanta subida, tu ¿Tienes espada, tu? No No tengo nada Es un vaso de leche No, un cubo Un cubo, eh? Que más que un vaso Un cubo Los vascos, aquí no le vemos la leche a vaso La le vemos a cubo Ahí pone algo en el... Un cartel de esa ¿Y que pone? Un cofe Ya tengo espada Oh, pío todo Armadura de oro Encantada Y espada De oro ¡Ah! 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 Bueno, ya... Una para cada uno Vale, pues aquí nos han dado armadura Y... Y... Y pocapo Para abajo ¿Ya está? ¿Ya está? ¡Ah, qué bien! Coño Sin arañas, eh, por dos lados, ahí Están cayendo de arriba, pero... ¡Ah! ¡Ahí! ¡Tiene tus patitas, tíolo! ¡Niou! ¡Niou! Vale, vale, vale Bien, por aquí Venga Y ya está ya todo mirado, ¿no? ¿Qué calciamos? ¿Jugándola para abajo, no? Obviamente Sí Pues lo vamos a ir dejando por aquí ¿Eh? ¡Gentecilla! F5 Y para despedir ahí Y nos vemos en el siguiente vídeo de Minecraft En el Mother's Tale of the Perker Mother's Tale ¿Qué cabrón eres? ¿Cómo lo futeas? ¿Cómo lo futeas? Esta es la... La mansión de Te gusta el Salo ¿Te gusta el Salo? De te gusta el Salo De te gusta el Salo.com ¡Bueno! Guafuquer Espero que os haya gustado el vídeo Seguiremos con... Esta serie Porque me gusta este mapa bastante Desearos como siempre un buen día Y una buena noche allá donde estéis Y nos vemos en otro vídeo ¡Hasta la próxima! Y en el próximo capítulo... ¿Y esto? ¡No! 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 ¡Sálvame! ¡Sálvame, perro! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! Veremos como destruir un mundo Y cargarte una serie En dos capítulos No te vas Pero apagalo ¡Te salimos ardiendo, puto loco! ¡Ay Dios! ¡Pero qué ha hecho! Que te cargue la mamá colgado ¡Cárelo! ¡Sólo había fijao! ¡Pero qué ha hecho esto! ¡Nooo! ¿Por qué! ¡Por qué es Efi? ¿Por qué? No os lo perdáis, biches Si te gusta, dale a like Y suscríbete Si te ha gustado, venga, vamos Dale a like, dale a like Dale a like, suscríbete